Con la recuperación del espacio público, las autoridades de Medellín buscan frenar la racha de hechos violentos que se registran aquí en el sector de Bargo Triste y en el sector del Raudal, en el centro de la ciudad. Los detalles se los contamos en minutos. Si se cumple lo previsto, las cuatro torres de Space serían demolidas al finalizar agosto. A partir de hoy, las mujeres de todo Antioquia estarán conectadas con el portal Mujeres Digitales. Espere toda la información en minutos. Más de 300 familias que fueron desalojadas la semana anterior de la invasión La Paz ocupan ahora una cancha de fútbol en el municipio del Bagre. Habitantes de un sector en Marinilla solicitan intervención en la vía debido al avanzado deterioro que ésta presenta. Transportadores de Sabaneta y Envigado inconformes con la propuesta de sacar las rutas de la avenida El Poblado. Y en deportes, a las 3 de la tarde el partido por el tercer y cuarto lugar entre Holanda y Brasil, el partido del honor. Músicos colombianos se rebuscan en las playas de Río. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, 150 personas audicionaron por becas para estudiar en el ballet folclórico de Antioquia. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, 150 personas audicionaron por becas para estudiar en el ballet folclórico de Antioquia Noticias. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, 150 personas audicionaron por becas para estudiar en el ballet folclórico de Antioquia Noticias.